Una drona lista Muy bien ¿Has ganado suficiente dinero para comer chocolate en la cena? ¿Qué tal? Desactivado la cámara del supermercado ¿Qué tal milagros? ¿Has sentido el bebé de martes? ¿Has curado a Jimmy? ¿Has analizado a Stan? Lástima que todos los iconos son iguales Tiene buen diseño, pero Dos almas ¿Por qué está como bloqueado, desbloqueado? Moduo ¿Has visto todos los finales? Ah, o sea que me imagino que Sí, es muy probable que tenga finales alternativos Dependiendo de cómo Interactúe La primera noche donde la abandonan No será mucho Lo suficiente para que sepan que sucede Por favor, no me dejes Solo unos días Verás, el tiempo vuela Susan, ya vámonos No lo alargues más de la cuenta Sé valiente Eres fuerte Sé que lo eres Imagínense esa edad Que tu mamá y tu papá te dejen ahí abandonado a tu suerte En un lugar extraño donde Estás completamente sola Oh, la soledad Jody Sé que es duro Dejar tu hogar y tu familia Pero aquí tenemos más posibilidades de entender qué sucede Encontrar la forma de protegerte Nadie puede protegerme Tus cosas están en esa bolsa por allá Cole y yo estamos al lado Si necesitas algo o algo anda mal Llámanos y vendremos rápido ¿Está bien? Imagínense esa edad Sin interacción Normal O sea, te aíslan Ya no vas a la escuela No tienes contacto con otros niños de tu edad Solo con adultos Adultos raros Aunque no eres una niña Promedio por lo que te sucede Pero de todas formas Desde ese Por lo menos antes Remotamente pudiste haber tenido una vida Seminormal Pero ya sí En estas circunstancias Muy bien Ve ahí y busca un lugar Ve ahí y busca un lugar Gracias a ti A dormir ahora, Jodie. Espero que no haya cámaras aquí también. La mitad de la... La mitad de la valija era el conejo. La mitad de la valija era el conejo. Voy a apagar la luz. Descansa, Jodie. ¡Espere! ¿Puede dejar la luz del pasillo? No me gusta la oscuridad. Seguro. ¿Qué tal? Bien. Buenas noches. Adiós. No temo, Aiden. Vamos a dormir bien. Y no nos pasará nada. No, como que nunca le gusta dormir de este lado. No puedo dormir, Aiden. Necesito una historia. Aparte de esa lámpara de mano, ¿qué más puedo manipular? No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.